Mónica Ella desapareció hace seis días, más o menos. Hoy cumple una semana, siete días. Yo el día miércoles recibo una llamada de Mónica, la madre de Paola, en el cual ella se pide reunirse conmigo. Fui, me reuní con ella, con la madre, con la tía de Paola. Me comenta el hecho, me comenta el caso, todo. Decido tomar la defensa, la querella la mejor. La madre recibe un llamado de parte de la hija, que había una fiesta en la casa, en el departamento de un tal Dani, que iba a llegar tarde. Cuando se lo detuvo a Santiago, Santiago sí reconoce que estuvo con ella hasta las cuatro, cuatro y media, pero que después se fue, que él quedó solo en su departamento. Eso es lo que él reconoce. Del allanamiento del departamento se encontraron tres envases de cerveza, dos vasos, pero no hay aporte significativo para la causa. Y seguimos investigando. Hay varias líneas investigativas que la estábamos llevando a cabo. Y bueno, lo que nos impide un poquito es que llegue el fin de semana. Paola era una madre de una criatura, una nena de dos años. Tenía buena relación con el padre de la chiquita. Una persona trabajadora, ahorrativa, con ganas de superarse, de buscar un futuro para la familia, para su nena. Con ganas de superarse en la vida, superarse. Si bien viven en un asentamiento, viven, tienen necesidades económicas, pero una persona que tiene ganas de vivir, de luchar, de verla bien a su madre. Si bien alguna vez se salió, nunca llegó tarde. Lo máximo que llegaba era a las dos y media, tres de la mañana. Y esto es lo que le llama mucho la atención a la madre. Y después, lo que está en todos los medios son los mensajes que publicó en el Facebook. Santiago, que los cuales, dice él, habla en pasado. Es como un mensaje de despedida. Exacto. Como de despedida, ya se alusiona a la muerte. Se refiere a la muerte constantemente. La madre no sabía que eran pareja, supuestamente eran amigos. Pero ahora se entera de que sí había una relación como de pareja, por así llamarlo. Él se lo dice en los audios, ¿no? Exactamente. ¿Y ahora puede ser que teníamos una pareja? Este, como tenía una relación de convivencia con el padre de su nenita, de dos años. Y a raíz de eso es que se lo investiga el padre de la nena, pensando que se dio cuenta y cometió un crimen. Pero quien lleva a todo esto fue Santiago. Santiago, en uno de los audios, no sé si lo escucharon ustedes, que él dice que el padre de la nena es el culpable, como siempre queriendo de lindas responsabilidades para otro y no él hace ese cargo. Los avances y las causas son de que se decretaron varios allanamientos en Autódromo, Castañares, en San Luis, pero todos fueron con el resultado negativo. Este, también está participando la división de Canex. Este, había un cuarto sospechoso que es el papá de la nena que tiene este Paola, una nenita de dos años, una bebé de dos años. Pero ese sospechoso ya está descartado porque se puso a derecho, colaboró con la justicia, se le revisó el celular, se hicieron allanamientos en su casa y bueno. Hasta ahora lo que yo sé es que salieron resultados negativos. Hay varias líneas investigativas, también hay una línea investigativa de que, que también pensamos que la trata de personas. No queremos dejar ninguna de lado y bueno, estamos en eso. ¿Qué nos llevó a pensar eso? El hecho de que a Santiago, cuando se presentó, porque él se presentó, lo agarró en mediciones tribunales. Él se presentó y bueno, le preguntaron en dónde estaba y él estaba en Joscú. Cuando le preguntan, dando vueltas, tomando un café. No, no, no aporta, hasta ahora no aporta ningún dato significativo. No, no, no aporta nada. En la declaración que tuvo él, no aportó ningún, ningún dato de, ningún, ningún dato para llegar al esclarecimiento del delito que se le imputa, porque es un delito bastante grave, uno del delito más grave que este tipo del Código Penal, que está imputado como homicidio calificado. ¿Por qué está imputado como homicidio calificado? Por la desaparición forzada de Paola. ¿Por qué forzada? Porque estamos hablando de una madre que tiene una criatura de dos años, que tiene su familia, está bien constituida, son bien formados, son bien unidos y no da a pensar de que ella quiera irse, quiera hacer un abandono de hogar. Y bueno, gracias a Dios tenemos el apoyo de ustedes, de los medios, que justamente estoy acá para que la gente, toda la audiencia nos escuche y bueno, nos puedan aportar datos, o sea para el esclarecimiento del delito que estamos sospechando de un homicidio o bien para encontrarla con vida. que yo como abogado es lo mejor que me podría pasar en mi carrera, poder encontrarla con vida, darle una alegría a la madre, a la familia y bueno, que la sociedad también nos ayude, quiero eso de corazón, lo que yo pido es.